Buenos días a todos los seguidores de Actores Productivos, comunicados en estos momentos con el sector amazónico de Tena. Y ustedes ven a un lado de la pantalla a María José García, igualmente ella está con su esposo Jonathan Silva. Nos hemos invitado, bueno, primero buenos días. ¿Cómo está el tiempo por allá? Algunos de ustedes que me lo digan. ¿Bueno para los cultivos o no, Jonathan? Bueno, Juan del Campo, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad de compartir con los compañeros y amigos de Actores Productivos TV. Saludos desde la provincia de Napo, de la ciudad de Tena. Tenemos un verano anticipado, me parece, aquí en Amazonía para estas fechas. Lo cual nos favorece a la producción, pero también nos cambia un poquito los trabajos y actividades que realizamos diariamente en nuestra plantación. Hablamos de esta idea, Jonathan o María José. ¿Por qué Guanábana? Uno pensaría en la zona amazónica, aunque es un... La zona amazónica, tengo entendido del subtrópico americano su origen, del trópico americano. ¿Por qué Guanábana y no, por ejemplo, morete, marañón, borojo, que son productos más conocidos en este sector de la patria? Bueno, Juan del Campo, nosotros tomamos esta idea productiva, ya que conocimos aquí algunas plantas endémicas de la provincia. Entonces, esto nos motivó a investigar un poco más. Ahí vino de por qué no se produce Guanábana en la Amazonía, sabiendo que es una planta que está diseminada en toda la cuenca del río Amazonas, en la parte de Sudamérica. Entonces, iniciamos otras investigaciones, investigamos por qué no se tomó en cuenta este cultivo, qué posibilidades tenía de adaptación o de hacerlo de una manera ya intensiva. Y esto nos llevó alrededor de dos años, tratando de conocer desde el principio, ¿no? Dónde vamos a establecer el cultivo, buscar las mejores tierras ubicadas aquí en la provincia de Najo, buscando una actitud óptima para el desarrollo del cultivo. Y bueno, de ahí el siguiente paso es adquirir una propiedad que nos cumpla esas características que estábamos ya predeterminando. Y de ahí en adelante, lo que hicimos es buscar la mejor genética que existe en el país para este cultivo. Y lo adaptamos, lo iniciamos, nuestra plantación exactamente en finales del mes de agosto del 2018. Esa Guanábana que veo a tu lado, María José, ¿ya es producto de su huerto? Sí, ¿cómo está? Buenos días, Juan del Capueta. Hola, soy el producto de la primera cosecha que nosotros tuvimos en nuestra plantación. Es una fruta que pesa 6 kilos, aunque no lo crean. Con el mismo sabor y con todas las características que hacen de la guanana uno de los frutos más ricos. Sí, con el mismo, incluso un mejor sabor y más dulce. Es una fruta totalmente orgánica, sin productos químicos ni nada. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo han logrado esto, Jonathan? ¿Quién les enseñó desde el punto de vista agronómico el manejo? Porque tengo entendido que manejar un huerto de Guanábana, de Anonas, es bien difícil. Sobre todo el aspecto de la fructificación, de la fecundación. Así es, Juan del Campo. Realmente en el país poco se ha desarrollado el estudio del tema productivo en lo que corresponde a Guanábana. Tenemos datos muy escasos, pero en este proceso que nos conllevó a nosotros establecer nuestra plantación, conocimos a un profesional que se encuentra en Santo Domingo. Es el ingeniero Daniel Andrade. Él tiene un vivero llamado Frutimundo. Entonces, investigamos, lo conocimos y sabemos que es una persona que tiene un amplio conocimiento y experiencia en el cultivo de Guanábana. Entonces, él ha sido uno de los pilares fundamentales para que este proyecto que nosotros implantamos aquí en NAPO tenga los resultados que tenemos al momento, que es la primera cosecha a partir del año siete meses. De igual forma, nos hemos apoyado con otros técnicos, amigos, agrónomos que han estado interesados en fortalecer el proyecto que desarrollamos aquí. Como una nueva alternativa, esto llama mucho la atención. Entonces, nos han colaborado, podemos citar el nombre del ingeniero Cristian Amores, que es de Puyo. Él es un técnico muy reconocido en el área de Pitajaya. Él nos ha apoyado bastante en el tema de fertilización. Y también, otros amigos, por ejemplo, un ingeniero llamado Jorge Martínez, que también nos ha brindado sus conocimientos, su apoyo para el manejo integrado de plagas que tenemos que mantener en una plantación ya de carácter intensivo. Y más aún, conociendo las condiciones que tenemos acá en el oriente de alta humedad, lo cual es perjudicial para el cultivo porque tenemos mayor incidencia de plagas en él. Sí, actualmente estamos en el año 10 meses, ¿sí? Y empezamos la primera cosecha con una densidad aproximada de 1.6 frutos por árbol. Cuando los resultados que nos daban inicialmente iba a ser de 0.6, 0.6. Las condiciones climáticas que tenemos, desde el punto de vista agronómico, son favorables y también un poquito perjudiciales, ¿no? Porque nos ayudan a trabajar más. Sí, en este caso, ¿qué sería? Suelo, humedad, porque por sol, ahí sí lo dudaría un poco, pero creo que más suelo y humedad que ustedes tienen. Sí, la calidad de suelo de aquí en la cuenca del río Napo son excelentes, son excelentes, ya que recordemos que la Amazonía es un paraíso todavía para la producción. No tenemos cultivos de explotación tradicional que tengan 20, 30 años, entonces lo cual hace las condiciones idóneas para que podamos producir. No solamente Guanábana, nosotros lo hemos ensayado con maracuyá, con ají tabasco, hemos tenido muy buenos resultados. Yolita, si no me miró, ¿quiere decir que el nombre de la finca agroecológica no se debe a ti, María José, o sí? No, no se debe a mí. Se debe a mi chulegra, que ella falleció hace un poco, hace muchos años, entonces le decidimos poner ese nombre. Ah, hombre, mira, Jonathan, hasta técnica para mantener muy buenas relaciones con la doña. Ah, qué bien. Hablemos, María José, entonces del aspecto empresarial. ¿Ustedes a qué aspiran a hacer? ¿Ya tienen estructurado un plan de negocio? Sí, ya estamos estructurando el plan de negocio. Ahorita estamos estudiando cómo sacar todos los permisos para exportar la fruta. Nosotros vamos a exportar nuestra fruta. ¿A dónde? A Estados Unidos, allí a Europa. ¿Y así como está? ¿De manera natural o ustedes pulpa o alguna cosa así? Ya es procesada. Para hablar de exportación de guanábana, como requisito fitosanitario no nos exigen el monitoreo de bosca y la fruta, pero tampoco tenemos incidencia acá en la Amazonía todavía de esa plaga. Entonces, se ha hecho ya monitoreos, no tenemos incidencia, ¿sí? Entonces, eso nos favorece bastante para el mercado americano. El mercado europeo es un poquito más accesible, pero también apuntamos nosotros a certificarnos de forma orgánica, ya que esto nos va a dar un valor mucho mejor de la fruta y apreciación en los mercados internacionales. Entonces, también hay que tener en cuenta una situación, Juan del Campo, que es el tema de la industrialización. Porque tú nos estabas preguntando. Dale valor agregado. Exactamente. El valor agregado, nosotros consideramos que es uno de los puntales fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Especialmente en la Amazonía, que hemos sido pueblos olvidados, no tenemos un desarrollo como debería ser, a pesar de que hemos sido el, se puede decir, el motor de generación de recursos para el país a través de la extracción petrolera. Bueno, mire, esta pandemia nos ha dejado, creo que a la mayoría de personas que estamos haciendo producción aquí en la provincia de Lampo, un sabor dulce y amargo a la vez. Claro. Y nos ha obligado a ver las potencialidades que tenemos cada uno de los productores. Pero a la misma vez, hemos visto, nos hemos dado cuenta de que tenemos tanta producción y no podemos darle un valor agregado a la misma. Este valor agregado va a generar fuentes de trabajo. Tenemos que industrializar el maíz, industrializar el plátano, industrializar la guanábana, promover cultivos nuevos, no tradicionales de aquí, en la localidad, que sean accesibles. Para que con ese valor agregado se generen las fuentes de trabajo que se van a necesitar en el país. Y usted tiene un ejemplo, porque yo lo poquito que sé de guanábana, me imagino que las pérdidas post cosecha deben ser grandes. Es una fruta difícil de manejar, que no tiene una vida útil en percha, muy prolongada, que no se maneja, por ejemplo, tan fácil, bueno, entre comillas, tan fácil como el banano, por ejemplo. En ese aspecto, ¿alguno de ustedes quiere hacer un comentario? Bueno, sí, voy a intervenir en la parte, ya que soy el que está al frente de la parte técnica y productiva de la propiedad. Mi esposa se encarga más del tema de comercialización y de llevar las cuentas claras. Ya, listo. Entonces, a ver, Juan del Campo. Realmente nosotros, para lograr una guanábana de excelente sabor, con la mejor textura y las mejores cualidades para el mercado, tenemos que permitirle que la fruta llegue a un estado fisiológico en la planta accesible al mercado, que podamos nosotros manipular, que podamos nosotros comercializar. Y realmente nuestras frutas al consumo están listas de tres días a máximo, de dos a tres días. Están totalmente suaves y aptas para el consumo ya de las personas. Entonces, esto sí es una limitante, realmente. Lo cual, como te digo, esta pandemia nos ha dejado muchas deseenanzas y nos ha llevado a industrializar de forma artesanal nuestro producto. Entonces, cuando teníamos esta situación de las bolas de calor, que te digo que hemos estado atravesando, se madura mucho más pronto la fruta en la planta. Entonces, nos obliga a llevar esas frutas a un proceso ya de transformación, que es primera instancia la extracción de la pulpa, ¿no? Y créeme que ha sido también muy gratificante, ya que hemos tenido o logrado un producto de excelente calidad, haciéndolo de forma artesanal. Obviamente, cuidando todas las situaciones sanitarias para que el cliente final tenga un mejor producto y en óptica, en óptimas condiciones para su consumo. Algo que no entiendo, explícame. Estamos en un país dolarizado. Hay un consumo reconocido para la guanaba. Cuando usted va a estos locales donde venden frutas frescas, jugos, guanábana, se lo doy por, en Guayaquil al menos, el 90% tiene guanábana. ¿Por qué pensar en Estados Unidos y no más bien el mercado interno? A ver, María José. Nuestra aspiración, claro, nuestra aspiración desde que no ingresamos a este mundo de la guanábana, cultivar la guanábana, fue exportar la fruta. ¿Ya? ¿Pero por qué no el mercado interno? ¿Son los mismos dólares? Es la cantidad de consumidores. Entonces, ¿qué nos atrae afuera y no adentro? Ya, a ver, te respondo esto, Juan del Campo. Tenemos conocimiento de que actualmente se ha masificado el cultivo de la guanábana a nivel país. Me atrevería a decir que estamos superando fácilmente las 2.000 hectáreas, por lo que hemos nosotros podido recabar información con amigos también que se encuentran produciendo en la región costa. Aquí en la Amazonía. Los comerciales, 2.000 hectáreas. Sí. Hay aproximadamente en la Amazonía unas 100 hectáreas establecidas ya. Tal vez unas 30 o 40 en producción. Y debemos que también recalcar de que no ha habido un trabajo de parte del Ministerio de Agricultura en el cual se vaya haciendo un estudio de demanda de producción. Ha sido un cultivo que ha crecido de forma desmedida, ¿sí? En los últimos años. Los viveros se han dedicado a propagar por el boom de la guanábana, se han dedicado a propagar sin ninguna restricción de parte de las autoridades agrícolas. Y esto también, como sucede en otros sectores, va a caer en una sobreproducción, sobreproducción de guanábana. Y esto nos va a, o premeditamos que va a ir, va a tender a una baja de producción. Entonces, nosotros, conocedores de las propiedades que tiene medicinales, las propiedades también, ¿qué puede decir?, exquisitas que tiene la guanábana para el consumidor. Y también la atracción que los productos de la Amazonía tienen en el mercado internacional, nosotros apuntamos al mercado internacional. Obviamente, nosotros en ningún momento descuidamos la producción o el consumo local, ya que nosotros tenemos nuestros clientes y proveemos actualmente alrededor de media tonelada en el mercado semanal, ¿no? Media tonelada semanal es en el mercado local. En pocas palabras, Jonathan, están haciendo camino al andar en este asunto. Ni investigación, ni promoción, en dinerito, que haya un proyecto de inversión, nada de esto, ni siquiera con el tema de emprendedores. Pero ahora sí, a lo jugoso. María José, ¿qué es lo que nos brindas? Juan, en el campo, aquí tenemos la fruta. Es una fruta que está recién cosechada, ¿no? Tiene apenas un día de cosecha. La fruta se madura en un lapso de dos a tres días. Simplemente tú la dejas en tu cocina, la dejas así tal como está esta parada, ¿ya? Cuando la fruta se madura, adquiere este aspecto. La fruta tiene que estar suave, totalmente suave, ¿ya? Tenemos que esperar que la fruta esté desde arriba hasta abajo totalmente suave para poderla consumir. Y lo que tú nos vendes o ofreces en tarrinitas, ¿qué es? ¿La pulpa nomás o con pepa? ¿Tienes por ahí? Es la pulpa. Sí, aquí la tenemos. Esta es la pulpa de guanaba. ¿Y pepa? Sí, pepa. Nosotros la desculpamos manualmente. Correcto. A la sanación. Ajá. Y esto, es decir, yo compro y me alcanza para cuántos jugos o cuáles serían las preparaciones recomendadas. Cada libra, la presentación que tenemos es de una libra, de 460 gramos. Ajá. Te alcanza para 4 litros. Te sale una jarrita de 4 litros, totalmente espeso el jugo. No te queda como agua o nada. Es un jugo espeso. No tienes necesidad de agregarle azúcar porque la fruta es dulce y tampoco de agregarle mucha agua. ¿Tú la prefieres o la recomiendas prepararla con leche o con agua? Con las dos. Con agua y con leche. Según el estómago de cada quien. ¿Y qué valor tiene una tarrinita de esa y dónde actualmente están distribuyendo ustedes? La estamos distribuyendo aquí en la provincia de Napo, también en la provincia de Pastaza, Tunguragua, Cotopaxi. Tiene el valor de 2 dólares cada tarrinita. Correcto. Y el valor nutritivo, vitamínico, ya me imagino, ¿no? Claro, totalmente. Tiene muchos beneficios para el cuerpo humano. ¿Hay que mantenerse refrigerada o no? No es necesario. Congelada. Ah, congelada. Ok. ¿Has entendido que el árbol no resiste bajas temperaturas, no, Jonathan? No, realmente se puede diseminar el cultivo hasta los 1,100 metros de altura, ¿sí? Pero con condiciones también cálidas, ¿no? No aguanta frío. No, no tenemos todavía soporte de frío con la guanaba. Consideremos que es un cultivo tropical o subtropical, se puede decir. Bueno, agradeciéndoles esta empresa familiar. ¿Ustedes piensan integrar más producción a agregar a gente que se una a esta idea de producir también, por qué no, comercializar? Sí, exactamente. Nuestra idea ha sido esta, ¿no? De ir, primeramente, nosotros avanzando en el desarrollo de las tecnologías más adecuadas para el cultivo. Y, ¿por qué no? Cuando hay gente que esté interesada, que quiera sumarse a este nuevo emprendimiento productivo, aquí en la provincia de Napoli, le hacemos la invitación. Nuestra finca está ubicada en el kilómetro 18 de la vía Alaguano, en la comunidad San Vicente de Apayaco. Con una llamadita a los teléfonos que tenemos aquí, el 0983-831640 o al 0999-231-242 podemos coordinar una visita a la finca en el cual le podemos dar mayor información detallada de cómo se desarrolla el cultivo de guanaba en Amazon. De manera rápida, porque ya no tenemos tiempo. Ustedes están buscando unos cruzamientos para darle más sabor a ciertas variedades y reducir un poco el tamaño, porque meter una fruta de eso en el refrigerador, es decir, tienen que comprar refrigerador para la guanábana. Bueno, sí, Juan del Campo. Realmente nosotros, como te había comentado internamente, tenemos esta situación de que vamos innovando. Y hemos detectado, identificado, ecotipos, especies amazónicas que tienen muy buenas características. Y estamos avanzando en esta situación de promover la investigación y crear una nueva variedad, con una especie endémica que tiene muy buenas características de BRICS, superior a los 18 grados, ¿sí? Es exquisitamente dulce, tiene buen porte. Y lo importante de esta variedad es de que tiene polinizadores naturales aquí en la Amazonía, lo cual nos facilitaría mucho el trabajo. De igual manera entenderás de que todo lo que sea reducción de costos de mano de obra en el aro es un ahorro y un beneficio para todos. Y para concluir, Jonathan, ¿picos de producción de la guanábana en la Amazonía ciertos meses? ¿O es permanente? Esa es una ventaja muy importante aquí en la Amazonía, que nosotros, por las bondades climatológicas de lluvia permanente, tenemos capacidad de producir todo el año, sin parar, siempre y cuando mantengamos una fertilización y un manejo adecuado. Tú has dado la clave, la fertilización, porque necesitas nutrirse los árboles para, así mismo, rendir en frutos. Bueno, muchas gracias. Espero que esto sea un motivo para sentirse ustedes estimulados, que aplaudimos toda la labor que hacen. Y no hay otra, ¿no? Hay que seguir adelante. Así es, Juan del Campo. Quiero agradecerte personalmente, y al nombre de Inca y Reconómica de la Ñolita, y Juana Fui, porque somos, no solamente nosotros, nuestra familia. Atrás de esto hay mucha gente que trabaja, está aprendiendo, y nos colabora en el cultivo. Y hacia ellos también es enfocado nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, porque queremos generar fuentes de trabajo, queremos mejorar las condiciones de vida de las personas de la Amazonía, y creemos que con este sueño que nosotros lo estamos visualizando, podemos lograr. Muchas gracias a Actores TV por tomarnos en cuenta y darnos este espacio para darles a conocer nuestro emprendimiento. Bueno, María José, un hasta pronto. Jonathan, un beso para Lucas. Gracias a todos los actores productivos. ¿Cómo? ¿No te escuchamos? Muy agradecida, Juan del Campo, como actores productivos, por este espacio que nos han dado en su medio digital. No, y utilicen este campo también para, o este canal para difundir ofertas, ¿no? Estamos abiertos. Hay que, en la comercialización, a veces el problema no es producir, es comercializar. Y esto sí. Un bravo tenerte, Juan del Campo, muy pronto aquí en la Amazonía. ¡Ay, hombre! Para que conozcas y puedas deleitar esta delicia amazónica. Bueno, muchas gracias. A todos ustedes que sigan de cerca. Como dicen la noticia, la verdad del sector agropecuario, con sus directos actores, los productores, agrícolas y pecuarios del país.